Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Flex Lewis en contra de Kevin Pearson Para Flex Lewis tomaremos sus fotografías de su último Mister Olimpia en el año 2018 Y para Kevin Pearson tomaremos sus fotografías de este Mister Olimpia 2023 Vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación Sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps A veces olvido lo bueno que era el físico de Flex Lewis En esta pose Flex luce increíble Vean el tamaño de los antebrazos de Flex, impresionante Muy buenos brazos, excelente tamaño de dorsales Su cintura no es tan angosta como la de Kevin Pearson Sin embargo Flex siempre tuvo muy buen control en su sección media Las piernas de Flex son muy buenas y sus pantorrillas son gigantes Por el lado de Kevin Pearson tiene una estructura más bonita que la de Flex Una cintura más pequeña, dorsales más grandes y unos cuadríceps con una musculatura increíble Sin embargo las pantorrillas de Keon son muy delgaditas Aún así la silueta de Keon Pearson es muy buena y en cuestión de condicionamiento Por lo menos en esta pose vistos de frente lucen muy parejos Para mí esta pose se la lleva Keon Pearson Veamos ahora nuestra siguiente pose, la pose pecho de lado En esta pose Flex Lewis nos demuestra por qué fue tan dominante en la categoría de 212 libras No por nada ganó 7 títulos consecutivos Vean los detalles que presenta Flex Lewis en el tren inferior Esa separación de femoral y glúteo casi nadie de nuestra época actual lo tiene Y como pueden ver el campeón de la actualidad Keon Pearson Si bien tiene buen tamaño de pierna no tiene esa calidad muscular que presenta Flex En el tren superior si están muy parejos en cuestión de masa muscular y condicionamiento Flex tiene gran pecho, unos brazos enormes, unos antebrazos gigantes y muy buenos hombros Keon Pearson también tiene buen pecho, su pecho ha mejorado mucho Sus hombros son muy buenos y sus brazos también son enormes Sin embargo el tren inferior de Flex en cuestión de condicionamiento es increíble Y para mí le da la victoria en esta pose a Flex Lewis Aquí estamos viendo nuestra siguiente pose, la pose expansión dorsal de frente Para mí esta es una pose buena para Flex Sin embargo no es de sus mejores poses o no es de sus poses más dominantes Aún así tiene un físico muy bonito, muy balanceado Con buena cantidad de masa muscular y unas piernas con muy buenas pantorrillas Además de unos buenos cuadríceps Sus dorsales no sobresalen tanto Siento que sus brazos son muy superiores en esta pose Tiene muy buen pecho, una silueta muy bonita Pero Keon Pearson para mí es superior a Flex Vean la amplitud de Keon Pearson Unos hombros muy grandes Unos dorsales gigantes Una cintura bien pequeñita Y los cuadríceps de Keon Pearson son impresionantes Imagínense el físico de Keon Pearson con las pantorrillas de Flex Ese sería un físico prácticamente perfecto No me gusta el abdomen de Keon Pearson Vean que tiene una separación muscular muy extraña Sin embargo aún así para mí esta pose se la lleva Keon Pearson Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de espaldas doble bíceps Aquí en esta pose Flex Lewis es impresionante Y es una de las mejores poses de espaldas doble bíceps para mí de toda la historia Vean la gran diferencia de calidad muscular De madurez muscular De detalles y de condicionamiento Keon Pearson se puede decir que tiene una buena pose de espaldas doble bíceps Pero no llega ni cerca al nivel que presentaba Flex Lewis en sus mejores momentos Chequen cada grupo muscular y definitivamente Flex Lewis es superior en cada uno de ellos Pantorrillas, femorales, glúteos, espalda baja, la espalda en general, los brazos y los antebrazos Esta pose de Flex prácticamente no tiene fallas y es una pose increíble Keon Pearson necesita llegar a ese nivel de madurez muscular que tiene Flex Lewis Y estoy seguro que con esa genética y ese potencial lo puede lograr Esta pose se la lleva Flex Lewis Y ocurre prácticamente lo mismo en la pose de expansión dorsal de espaldas Flex Lewis en esta pose prácticamente no tiene fallas Un físico muy completo, muy balanceado, con mucha masa muscular y un condicionamiento increíble Keon Pearson tiene una espalda muy amplia pero no tiene esa cantidad de detalles que presenta Flex en todo su cuerpo Ni en la espalda, ni en los glúteos, ni femorales Además de que las pantorrillas de Keon Pearson son extremadamente delgadas Sobre todo si las comparas en contra de las grandes pantorrillas de Flex Lewis Para mí sin lugar a dudas no necesito analizar mucho y estoy seguro que todos coinciden conmigo Esta pose se la lleva Flex Lewis Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de más musculado En esta pose Flex Lewis es impresionante Los músculos bien redondos con mucha masa muscular Vean la forma y el tamaño de sus trapecios Los hombros son gigantes, los brazos también son enormes Buenas piernas y unas pantorrillas gigantes Keon Pearson tiene una musculatura similar a la de Flex Tiene unos hombros muy grandes, unos brazos también gigantes No me gusta tanto el pecho de Keon Pearson, se mira un poco plano Y vean lo mal que luce el abdomen de Keon Pearson Eso me desagrada mucho Sin embargo hay que reconocer que Keon Pearson tiene puntos muy fuertes Especialmente las piernas vistas de frente Que son extremadamente buenas En cuestión de gustos personales A mí me gusta más la pose de Flex Lewis Creo que es una pose más bonita, más armoniosa Con muy buena saturación muscular Y para mí esta pose de más musculado se la lleva Flex Lewis Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta comparación ha sido Flex Lewis Espero que les haya gustado el video Si fue así dejen su like Compartan el video, suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!